Este es el Big One Nunca estás pa' mí Cuando yo estoy pa' ti Y aunque te quise tanto No sabes cuánto me arrepentí Y tú sigues jugando a hacer preguntas Pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima te gusta Pero ahora mira quién ganó la apuesta Frindo por las lágrimas, las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra pero no pude entender Qué fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi última lágrima aunque te duele Ya no es pa' vos Bandita, terminaste dolida Por un amor escondida Sabía dónde te metía Y no te importo porque sos un infiel En búscate bien, no voy a responder Yo te conecto y voy con él Pero si algún día que te voy a ver Baby yo te diré Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no cargo más en tu lágrima Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no cargo más en tu lágrima Ahora puse tu recuerdo en una caja Antes éramos rimas pero ahora ya no caja Antes yo estaba encima pero ahora me lavas Antes tú eras mi feeling y ahora no me arreglaba Me hiciste la doble en el sol Yo te hice la triple Me pusiste el cuerno pero me lo quité Y eso iba con lo que te diste Yo me la comí cuando te fuiste bebé Mira como antes nos amamos Y ahora es tu culpa donde estamos Brindo por las lágrimas, las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra pero no pude entender Que fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé que me pasó Pero mi última lágrima aunque te duele Ya no es pa' vos This is the big one Valentina de la casa otra vez Otra vez, otra vez Baby, uh, crossover, uh Tini, 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 ey Tini, 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 tini... Gracias.